El precio medio de la vivienda en España cerró 2021 con un incremento del 3,7% respecto a 2020, con lo que lleva ocho años seguido subiendo. Las viviendas nuevas se encarecieron el año pasado un 4,6%, su menor alza desde 2014, mientras que las de segunda mano subieron un 3,6%, lo que supone 2,2 puntos más que en 2020, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. La subida media del año pasado fue 1,6 puntos mayor que la registrada en 2020, el año del estallido de la pandemia, cuando se encareció poco más del 2%. En el cuarto trimestre de 2021, comprar una casa era de media un 6,4% más caro que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa el mayor aumento desde el primer trimestre de 2019. La vivienda de segunda mano era un 6,4% más cara, su mayor subida en tres años, mientras que el precio de la obra nueva se incrementó poco más de un 6%, con lo que encadena 31 trimestres al alza. Del tercer al cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda subió un 1,2%, impulsado por la vivienda usada, que se encareció un 2,5% frente al 1% de la de nueva construcción.